Renovación Popular está pidiendo, este ha sido público, que se programe un pleno extraordinario para ver el tema de la suspensión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Alejandro Soto, el presidente del Congreso, ha dicho que esta no es una posibilidad que se descarte, pero que se tiene que cumplir con el reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? Que para aprobar un pleno extraordinario se necesitan 78 votos, que son las tres quintas partes del número total de congresistas, que como usted sabe, son 130 en total. Vamos a conversar con el congresista Jorge Montoya, que justamente es vocero de Renovación Popular, para ver cómo va este tema, si finalmente se está avanzando la recolección de firmas para conseguir el número que se necesita para que finalmente se cristalice la posibilidad de tener un pleno extraordinario. Congresista Montoya, ¿cómo está? Muy buenas noches. A mí sí, Juan Carlos, un gusto estar en su programa. Igualmente. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Se están consiguiendo las firmas? Teníamos entendido que Acción Popular, y pese a una tibia reacción inicial, Alianza para el Progreso también se estarían sumando a esta iniciativa. Cuéntenos, por favor. Sí, fíjense, nosotros no estamos haciendo una recolección de firmas, estamos viendo quiénes adhieren al pedido que se ha hecho. Lo que se le pidió al presidente del Congreso, que no lo ha entendido, o ha tratado de evadir su responsabilidad diciendo lo que dijo, es que él convoca a una junta de portavoces, y en esa junta de portavoces tomaremos el acuerdo que corresponda, y si los portavoces deciden que debe hacerse el pleno, cada uno pone las firmas que correspondan para poder llegar al número que se requiere. Ese es el pedido que le hemos hecho, que él asuma su responsabilidad como presidente del Congreso, y accione y su obligación a hacerlo. Ante una situación política como la que estamos viviendo, es necesario darle solución inmediata, y no dilatar el tema. Pero, a mí me parece que la actitud de Alejandro Soto es, solucionen ustedes y tráiganme las 78 firmas. Parece que esa es la posición. Está equivocado totalmente, él fue el que suspendió la reunión, él fue el que paró el proceso, él está en la obligación de reiniciarlo, y por eso se lo hemos pedido de esa forma, no que nosotros consigamos la firma, pero al recibir este pedido, muchos colegas han decidido colaborar en este asunto y adherirse al pedido. Se han adherido, y sean bienvenidos, y se tomarán sus firmas si es que ellos desean darlas. No estamos haciendo una recolección de firmas, sino estamos viendo de que se haga lo que le he explicado. Si está en la firma, la vamos a recibir definitivamente, no tenemos problema. Perfecto. Estas adhesiones a las que ustedes se refieren, ¿se están haciendo por bancadas o de manera individual respecto a algunos congresistas? De manera individual hasta ahora respecto a algunos congresistas que han pedido hacerlo, de acción popular, de Avanza País, principalmente. Sí, le preguntaba esto porque había el rumor de que Acción Popular como bancada e incluso Alianza para el Progreso también se iban a adherir a este pedido. Sería muy bueno que lo hagan. Bueno, como sabe usted, estamos fuera de las instalaciones físicas del Congreso, la comunicación no es tan sencilla. Claro, porque además les ha tocado que están en semana de representación, así que calculo que justamente conversar y tener esos diálogos se hace un poco más complicado. Sí, se han puesto las cosas para dificultar el tema, definitivamente, porque ahora ha comunicado que la semana de representación de enero es la primera semana de enero y la de febrero por ahí también. O sea, está tratando de ocupar los espacios con otras cosas para no tener la obligación de convocar a la Junta que le estamos pidiendo. Dado que ya además se van de vacaciones, ¿hay un plazo perentorio para conseguir las adhesiones necesarias y plantear formalmente el tema? Sí, no estamos de vacaciones, estamos con la legislación parada, pero eso no significa que estemos de vacaciones, seguimos trabajando. O sea, las comisiones siguen funcionando, la comisión permanente está funcionando de manera permanente, lo que no hay son plenos. Claro, hasta marzo, ¿no? Hasta marzo, sí. Es decir, ¿hay la posibilidad de que en las próximas semanas se logre esto? Cuando lo tengan, ¿lo presentarán? Si es que llegamos a tenerlo, lo presentaremos apenas seguida el número de firmas, ¿no? Pero como le digo acá, la obligación es el presidente del Congreso convocarnos. Parece que tuviera temor de hablar con los voceros. Es necesario tener una discusión sobre este tema y tomar acuerdos en la Junta de Voceros. Y de ahí salir si se llama al pleno o no se llama al pleno. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conversar directamente o usted, en todo caso, con el congresista Soto o el presidente? Lo hice el día viernes, pero desde el viernes hasta la fecha no he tenido oportunidad de conversar con él. Perfecto. ¿Y en esa conversación qué le dijo? Le dije que antes de cerrar la sesión aclarara qué fecha se iba a ser convocado y qué era lo que tenía que hacerse. No lo hizo tampoco. Ahora, muchos dicen que hay una premura desde Renovación Popular por avanzar este tema cuando bien se podría ver de aquí a marzo. ¿Qué respondería usted? No es así, no es así de ninguna manera. La primera denuncia que hemos puesto contra la Junta Nacional de Justicia ha sido en el mes de junio. La puse en el mes de junio a su comisión de acusaciones constitucionales y hasta ahora está en proceso. Va a entrar el ponente a informarlo en la siguiente sesión que haya. Lo que hay es una urgencia de solucionar el tema de la justicia en el Perú. Tenemos magistrados que no tienen el valor moral ni la calidad moral ni ética para seguir en el puesto que tienen después de haber violado la Constitución y reído de ella. Eso no se puede permitir. Nosotros hemos jurado defender la Constitución y en eso estamos. No se puede permitir que haya un organismo constitucional autónomo que esté violando la Constitución para conseguir sus propios fines, que sabe Dios cuáles serán. Pero finalmente se entiende que en el Congreso se trabaja bajo un juego de votos. Quien tiene los votos es el que dirige la rienda finalmente. Sí, tiene razón en eso. Pero en este caso es un tema de carácter de convocatoria política. El presidente del Congreso está en la obligación de convocar a los voceros para discutir un tema de carácter político de interés nacional. No puede negarse a hacerlo. Hasta ahora se está negando. Pero si la mayoría de voceros no les interesa la reunión, finalmente esta se cae, ¿no? Primero tienen que convocarla y en esa reunión se verá quienes no tienen interés y quedan marcados los nombres de ellos. Todo es público. Bueno, finalmente entonces no hay un plazo perentorio. Se está esperando conseguir las adhesiones necesarias como para forzar esto en la mesa directiva. Si es que finalmente Alejandro Soto decide no convocar a Junta de Portavoces como ustedes están pidiendo. Sí, de esa forma. Lo que le vuelvo a repetir es que mi presidente del Congreso está en la obligación de convocar a Junta de Portavoces y no negarse a un diálogo político en la situación que se encuentra en el país. Está prefiriendo permanecer de vacaciones o descansando en estas fiestas en vez de trabajar. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a ustedes. Una feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para usted también. Muchísimas gracias. Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, ha estado con nosotros sentando su posición, que ya es pública, respecto a este pleno extraordinario que tendría que convocarse para ver el tema de la remoción de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia.